Hola, sí, me estás escuchando. ¿Sabes la buena virtud que significa poder escuchar? Y no solo eso, me estás entendiendo. Qué lindo que es, ¿no? Poder sentir un par de sonidos y poder interpretarlos. La comunicación, la inteligencia, son virtudes de la vida, y no de cualquier vida. Una vida privilegiada, llena de inteligencia. Por eso cada vez que pienses y sientas estrés, o sientas que la vida no tiene sentido para vos, recuerda estas palabras. Recuerda que eres capaz de contemplar al universo. De hecho, mejor dicho, eres el universo contemplándose a sí mismo. Y eso puede durar un instante. ¿Y qué es un instante? Algo fugaz. De infinidad de tiempo que puede llegar a estar el universo, solo nos limitamos a ser un instante fugaz en el mismo. Un resplendor de conciencia que el universo está teniéndose a sí mismo en vos. Por eso tenés sentido por el simple hecho de existir y ser parte de la contemplación, de la magnificación y esplendor de la naturaleza. Qué bueno, ¿no? La verdad que sí. Porque si de probabilidades hablamos, ¿qué tan probable es que hayamos sido una bacteria, un hongo, una planta, un perro, una rata? De hecho, existen millones y millones y millones y millones y millones de seres que no tienen esa capacidad de contemplar lo maravilloso que es estar vivos. Y te tocó ser humano y ya estás pudiendo contemplarlo. Sin embargo, muchas veces lo asumimos como algo que tiene que ser y lo naturalizamos así. Y de pronto cualquier otro detalle pasa a ser algo increíblemente tormentoso. Cuando no deja de ser un simple detalle, o sea, la esencia de la vida pasa por esa contemplación, por ese poder pensar y ser inteligente, por ese sentir e interpretar los sentimientos que el cerebro nos procesa constantemente, segundo a segundo. Por eso sé feliz, por eso simplemente sal y vive, disfruta la naturaleza, siente, utiliza todos los sentidos que tengas. Si tenés tres sentidos, gozalos. Si tenés cuatro sentidos, gozalos. Si tenés los cinco sentidos, gozalos. Y sé feliz y agradecido por ello. Eres parte del universo contemplándose a sí mismo. Nunca lo olvides. Sos magnífico por el simple hecho de existir. Sos magnífica por el simple hecho de existir. Ámate. Sos el universo amándose a sí mismo. Sos Dios. Sos un pedacito de Dios aquí en la tierra. Sos esa energía que el universo necesita para poder existir.